Muy buenas familia del ajo, hoy para cenar tenemos pinchitos morunos que nos han sobrado de hoy, del mediodía. Como todos vosotros sabéis, yo no tiro la comida, y menos esto, con lo bueno que está. Pues bueno, tan sencillo como pincho moruno, chusquito de pan, ajo y cebolla. Con toda su pringue, está buenísima. Vale, con toda la pringue. A ver. Muy buenas. Mirá, el ajo como peta la boca. Mil sabores. Agradecer siempre el plato que os ponen en la mesa. Que sea siempre un plato agradecido. Y si es con ajo, mejor. Por muy humilde que sea un plato, estar siempre agradecido. De postre tenemos, como podéis ver, la naranja del vecino. Que al paso que vamos, vamos a tener que hacer otro asalto ya mismo. Está vaciando la... Está bajando la naranja. Somos cuatro en casa, pues fíjate. Y encima están buenas. Que buen los pinchos morunos. ¿Os gustan los pinchos morunos? Con esta pringue. Con esta pringue. Falta el pimiento y la cebolla. Pero bueno, hemos hecho solamente pincho. No me acuerdo de comprar pimiento verde y rojo. Pues pinchito. ¡Pinchito! Ajo y pincho. Ajo y pincho. Tiene buena pinta, ¿verdad? Es lo que ha sobrado de hoy de la comida de mediodía. Yo juntar otro son un platito que me lo como yo por la noche. A mí el pincho moruno me encanta. A mí el pincho. A mí el pincho morunos. A mí el pincho morunos. Pues bueno. los huevos fritos ya me los he comido esta mañana con los pinchos ni ensaladas, ni unas patatas fritas van a sobrar estos pinchos y digo pues para cenar pinchos con pan, cebolla y ajo y queda sabiado queda listo ahora te vas al sofá al lado de la estufa te pones una peli porque paso de ver las noticias y te quedas como Dios que te quites lo bailado para ser feliz en la vida no hace falta tanta casa tanto coche y tanto plato caro y de buen ver con poca cosa si eres humilde puedes ser feliz estas personas que quieren mucho cosas que no pueden llegar con poquita cosa puedes ser feliz una comida barata puede ser si se hace con amor y con ganas mejor que una cara entonces agradecer siempre el plato que tenéis encima de la mesa porque hay otra gente que no lo puede tener pero bueno para barata había o Me colocas Me he quedado como Dios Me he quedado como Dios Chiquillo Que me quite lo bailao Que me quite lo bailao Y ahora una naranja Del vecino Pa' mi face Y pa' mi boca Gracias, eh Está bueno, eh El estómago me está diciendo gracias Eso es un gracias Del estómago Que me ha sentado bien Un rugido Cuando el estómago ruge O de hambre O de agradecimiento En este caso De agradecimiento Está contento Ha dicho Buena comida Que me has echado encima Estoy contento ¿Eh? Entonces eso es salud Eso es un roto de salud Un hiducto Esta naranja cuando te salpica Y te caen los ojos Que mala leche me entra, eh Esto de aquí Y tenemos nuestra naranja Del vecino Naranja, estas naranjas No las compráis Vosotros por ahí Por el supermercado Esto es pura Mira Mira, mira Como botea Qué buena está Buenísima, eh Buenísima, esta naranja 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 ¡Abiago! ¡Familio del ajo! ¡Comer ajo! ¡Y feliz fin de semana a todos! ¡Un beso para todos! ¡Seguidme! ¡Comentar el vídeo! ¡Y hasta luego, Lucas! ¡Bes!